Solo hierve plátano con romero y nunca querrás otro remedio después de ver todo lo que hace. Tan solo debes poner a hervir esos ingredientes y te aseguro no querrás otro después de conocer todos los beneficios que posee. En verdad que es asombroso, todo lo que puede hacer una sencilla infusión por nuestro cuerpo. Te aseguro que una vez que conozcas a detalle lo que hace por ti esta infusión querrás compartirlo con todos tus amigos. Si quieres conocer de qué te hablo mantente muy atento hasta el término del video y de ese modo no te pierdas ni un solo detalle de esta magnífica y extraordinaria receta. Pero antes de sumergirnos en este viaje virtual, no olvides darle like al video y activar la campanita para estar al tanto de los mejores videos para ti y tu familia. Y si ya estás suscrito a nuestro canal, dinos de qué país nos estás mirando. A ambos le enviaré un saludo y una cordial bienvenida a este tu canal Vida Saludable. Coméntanos cómo le llaman al plátano en tu país. He escuchado que recibe muchos nombres como guineo, banana, entre otros. El día de hoy te enseñaré a preparar esta impactante y poderosa infusión que te dejará maravillosamente satisfecho. El cual ha dejado a muchos que ya conocen de esta receta excelentes resultados. Los ingredientes de esta receta son fáciles de conseguir, así que no tienes excusa para no disfrutar de los beneficios que trae esta receta para ti. Cuando estos dos se mezclan, hacen maravilla en tu organismo. Muy pocos conocen que tomar una infusión de esta mezcla puede mejorar considerablemente tu digestión, ayudando a combatir la acidez y el exceso de gases. Asimismo, reduce la distensión abdominal, la sensación de llenura y la falta de apetito. En fin, es un gran aliado de la buena salud digestiva. Por otro lado, es considerado un excelente diurético, ayuda a perder peso y a combatir la retención de líquidos, ya que las propiedades que posee en su conjunto estimulan a la eliminación de líquidos y toxinas, mejorando notablemente la salud. Estudios han comprobado también que la interacción de estos ingredientes en una infusión traen beneficios para las funciones del cerebro, a su vez que ayuda a prevenir enfermedades degenerativas del mismo, como el Alzheimer. Mejora la salud del hígado. Mejorando sus funciones, se sabe que este órgano es muy importante en la vida del ser humano, ya que se encarga de cumplir más de 500 funciones en el mismo. ¡Qué increíble! El consumo de esta infusión trabaja como un hepatoprotector, lo que lo hace ideal para cuidar el hígado. Combate el cáncer debido a su acción antioxidante, que ayuda a inhibir el desarrollo de células cancerígenas, es ideal también su consumo para combatir la diabetes, es ideal por otro lado para aliviar dolores articulares como lo son la artritis, tendinitis, entre otros. En fin, esta infusión es completa al 100%, ¡una maravilla! ¿Cómo preparar esta infusión? Vayamos a ello. Necesitarás lo siguiente. 500 mililitros de agua hirviendo, 5 gramos de hojas secas de romero, 2 plátanos en rodajas incluyendo su cáscara. Preparación. En los 500 mililitros de agua hirviendo, vierte las hojas de romero y los plátanos y deja que hierva unos 5 minutos más. Luego, cuando cumpla el tiempo, procederás a colar. Y listo, más sencillo, imposible. Toma una taza en ayunas, luego una taza antes de ir a dormir. Hazlo de 3 a 4 veces por semana y te aseguro, increíbles y buenísimos cambios comenzarán a darse en tu cuerpo. Si llegaste hasta aquí, déjanos el emoji de un plátano para saber que estuviste atento hasta el final de este lindo video. Compártelo con tus amigos y familiares, te aseguro te darán mil gracias. Nos vemos en un próximo video. Dios te multiplique de bendiciones. Bye, bye.